Ceremonio de Buda Ceremonio de Buda Rey y Reina se casarán Ceremonio de Buda Primeros Primeros 10 ¡Oh! ¡Que romántico! Que romántico No puede ser, no pides desmayar. Yo me quedo quieto. ¿Qué van a decir? Tienen que hablar en los comentarios también. Suscríbanse que no estoy haciendo ningún video. Ahora. Ya. No me aguanto, casi me rompo. Declarado. ¿Captus? ¿Captus? ¿Qué quieres? ¿Estaba sanando? ¿Captus? ¿Por qué estoy saltando? ¿Por qué? ¿Saltar se habla? Ah, porque me gusta saltar. Cuando tú hablas por esto, a veces salto. ¿Y? 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 Voy a hacer esto. Suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!